Mi nombre es Maulín Hernández, vengo de parte de la delegación de Internet Society, soy parte de la Junta Directiva de Internet Society Capítulo Venezuela. Nos parece súper importante que se estén tocando temas de acceso al espectro electromagnético en esta CRT. Nosotros consideramos que el uso responsable del espectro es gran beneficio para la sociedad, sobre todo en el tema de redes comunitarias que desde Internet Society apoyamos totalmente. Creemos que esto es una gran iniciativa que puede ayudar a las comunidades a cerrar la brecha digital.